¡Qué lindo, Kevin! ¿Qué más? ¿Golpearías cachorros? Te recuerdo que esta salida fue tu idea, así que relájate y trabaja con tu bronceado. Bien, me bronceo y tú alégrate. Nadie es mi jefe, Tennyson. Recuérdalo. Tranquilízate, Kevin. Bien, Gwen. ¿Qué? ¿Qué estás pensando? No estoy pensando en nada. No estoy segura. Oigan, ¿quién me trae una botella de agua? ¿Piedra, papel o tijera? ¡Tijera! ¡Papel! ¡Pero qué es eso! ¡No, saco! ¡No, saco! ¡No, saco! Roca. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso es nuevo! Genial. Lo siento. ¡No, no, no! ¡Qué día! ¡Muy grande! Hoy presentamos... ¡Hechizados! ¡Win, observa! ¡Roca ácida! ¡Ven! ¡Esta vez sin bromas! ¡Vamos, Gwen! ¡Te preocupas ya mucho! ¡Oh, no, suficiente! ¿Campo mágico? ¡Buen trabajo, Gwen! No fui yo. ¿Qué estás viendo? Está bien. Yo entiendo por qué le hiciste eso a mi pelota. Eres un superhéroe que en realidad es un monstruo. Los chicos como tú siempre son malos. ¿Por qué? Está bien, Kevin. Está bien. No, no lo está. No sé cómo ayudarte. Vaya, qué sorpresa. Nunca sabes cómo hacer nada. ¿Qué fue lo que dijiste? No te estoy pidiendo ayuda. Voy a arreglar mi máscara. Voy a darới el tiempo. Estoy pidiendo ayuda.